A raíz de este ataque armado ocurrido el pasado viernes en Boulevard Liberación Zona 9 contra el piloto de un autobús de rutas cortas, este martes se informó de la paralización del transporte público en San José Pinula. Los dueños de estas unidades expresaron que la medida se debe a que pilotos y ayudantes están siendo amenazados por pandilleros quienes exigen el pago de la extorsión. 60 autobuses aproximadamente se encuentran parqueados en los diferentes predios de San José Pinula. La paralización ya afecta a cientos de usuarios quienes deben movilizarse desde ese municipio hacia la capital o viceversa. El servicio de transporte se había reanudado hace poco tiempo después de varios meses de suspensión por la emergencia sanitaria del nuevo coronavirus. Sin embargo, cuando apenas llevaban pocos días de reactivar labores, los pilotos comenzaron a ser amenazados nuevamente. Fuera de cámaras, los transportistas denunciaron que un tercer grupo de pandilleros se unió al cobro de extorsión. Este les exige una cuota más alta semanalmente, pero no les alcanza ni siquiera para pagarles a las otras dos bandas delincuenciales. Lo peor del caso, según dijeron, es que los tres grupos los tienen amenazados de muerte. Por el momento, no saben cuándo reanudarán labores. Los dueños de los autobuses buscan dialogar con las autoridades para que les garanticen seguridad por parte de la Policía Nacional Civil.